Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección offtopic del canal y hoy nos vamos directos al universo Harry Potter y os traigo un unboxing de ni más ni menos que la diadema de Robina Ravenclaw que la tengo por aquí, vamos a proceder a hacer el unboxing, bueno, estáis viendo que yo ya he abierto la caja pues como siempre para comprobar que viene el producto en el interior, pero no lo he visto todavía así que bueno, vamos a proceder a hacer dicho unboxing, ya sabéis que esto es una réplica de esa diadema hecha por The Noble Collection, que siempre es un producto oficial que cuenta con las licencias un producto que aproximadamente podéis encontrar por unos 150 euros, más o menos y que la verdad es que bueno, pues ya hemos ido viendo cosas de The Noble Collection por el canal y siempre dan muy buenos resultados, además pues bueno, ya sabéis la historia de esta diadema que perteneció a Robina Ravenclaw, que se perdió esta diadema, pero que Lord Voldemort la utilizó como uno de sus Horocruits, así que vamos a proceder directamente a hacer el unboxing a ver qué tal está esta réplica y si me acompañáis, pues como siempre, vamos al lío Bueno chicos, chicas, pues ya tenemos por aquí la caja, que como veis es una cajita bastante grande pero bueno, como siempre, por aquí tenéis la página web de The Noble Collection que bueno, pues ya sabéis que son los distribuidores oficiales de este tipo de producto con licencia, producto completamente oficial, original y como hemos ido repasando que dan muy buenas calidades, el resto de la caja, pues es una caja blanca, normalita como estáis viendo, y vamos a ver el interior, perdonad que le he dado ahí un golpecillo a la cámara vamos a ver el interior, que como veis, pues aquí tendríamos la caja, vale aquí tenemos un poco de protección que vamos a quitar vamos a sacar esta caja de aquí, el plástico vamos a tirar de ello para que veáis, vamos a retirar ya la caja, que es enorme, ahí está y bueno, como veis viene la diadema en esta presentación, en esta caja, que la verdad es que está chulísima vamos a sacarla también del plástico para verla muchísimo mejor la verdad es que merece la pena, este tipo de producto puede resultar a lo mejor un poco caro pero la verdad es que yo creo que merece muchísimo la pena fijaos, con estos grabados, por todo lo que es la caja, con estos tonos plateados por aquí también lo tendríamos, en toda la caja la verdad y bueno, pues está genial por aquí abajo pues vemos que es un producto oficial vemos que es Harry Potter, también todo emplateado, de Warner Bros Made in China, bueno, lo típico, ya sabéis que este producto siempre es Made in China y fijaos, aquí tenemos el simbolito de la casa Ravenclaw porque obviamente, como decíamos, esta es la diadema de Robina Ravenclaw que vamos a proceder a abrir, sin mucho más preámbulo fijaos, por aquí ya va apareciendo esa diadema que viene súper bien protegida fijaos, incluso ahí de fondo ahora lo vamos a ver mucho mejor tenemos el logo de la casa Ravenclaw y bueno, pues aquí veis que viene todo súper bien protegido el producto con un montón de papel vamos a abrirlo disculpar el ruido, como siempre y fijaos fijaos lo que va apareciendo por aquí, madre mía que espectáculo, eh o sea, es increíble si me perdonáis, voy a quitar todos los plásticos y todos los papeles vamos a tirarlos por ahí, al suelo vamos a retirar un poco la caja también que ahora la veremos por el interior y fijaos, aquí tenemos la diadema que es todo un espectáculo con los cristales o sea, es increíble fijaos todos los brillos que tiene menudo espectáculo vamos, es que me he quedado sin palabras de verdad, me parece increíble y bueno, pues aquí tenemos los grabados ¿vale? de la diadema que vemos por ahí y vamos a ver la parte trasera por aquí lo vemos por la parte trasera que bueno, pues es lo que digo, ¿no? a lo mejor es un producto que así a priori puede parecer caro 150 euros es lo que cuesta aproximadamente pero yo creo que es un producto que merece mucho la pena sobre todo para los que nos gusta el universo Harry Potter el mundo Harry Potter vamos a dejarla por aquí muy despacito porque os voy a mostrar la caja ¿no? aquí tenemos donde iría posicionada la diadema con su forma y todo que ahora la dejaremos ahí colocada y aquí atrás como veis a ver si lo puedo enseñar aunque sea así de lado pues tenemos el loguito de Ravenclaw ¿vale? este sería el símbolo de la casa Ravenclaw vamos a colocar por aquí la diadema para que la veáis colocada y tal que bueno, pues sería una cosa así y la verdad es que bueno pues no queda nada mal como veis disculpad que se sale toda la caja de plano pero bueno para que se haga una idea yo creo que vale ¿no? y bueno un espectáculo o sea de verdad muy contento con esta adquisición creo que merece mucho la pena pese al precio que puede llegar a resultar un poquito caro pero que bueno pues los resultados como veis son geniales bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a la réplica de la diadema de Robina Ravenclaw que la tenemos por aquí y que bueno pues ya habéis visto que es todo un espectáculo esta réplica creo que merece muchísimo la pena y la verdad es que se nota ¿no? los materiales las calidades las piedras brillantes que lleva esta diadema todo un espectáculo lo cuidado de la caja ahí tenemos también el símbolo de la casa de Ravenclaw y la verdad es que mola muchísimo esto pues como siempre digo ¿no? sobre todo para los fans de Harry Potter yo creo que somos los que más lo disfrutamos ¿no? este tipo de réplicas este tipo de artículos que bueno pues viniendo de The Noble Collection ya sabéis que es calidad garantizada o sea la verdad es que muy muy bien como he dicho el precio puede ser un poquito caro 150 euros aproximadamente lo que cuesta esta diadema pero creo que verdaderamente merece mucho la pena no lo sé dejadme en los comentarios ¿qué os ha parecido? ¿la tenéis vosotros en vuestra colección? ¿pensáis adquirirla? a lo mejor no os gusta Harry Potter o a lo mejor os encanta Harry Potter no lo sé dejadme vuestras opiniones vuestros comentarios que siempre es un placer poder leeros y saber lo que opináis lo que pensáis y sobre todo pues agradeceros también el apoyo que le vais dando al canal en todos los vídeos día tras día sobre todo en esta sección of topic que quizás sea la menos vista en el canal pero la verdad es que bueno yo os la traigo con mucho cariño porque bueno son mis otras aficiones mis otros hobbies y bueno pues siempre me gusta compartirlo con todos vosotros nada más chicos chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de Harry Potter y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.